Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Kauaias Gamer, que tal, como estáis, espero que estéis estupendamente Madre mía, cuantas cosas estás publicando Kauaias y estamos a tope de contenidos Porque marzo es un mes muy intenso en Animal Crossing, como ya os dije Y hay mucho que comentar Y el caso es que este video no lo tenía en previsión, pero ha surgido de repente, vale Esto es una teoría conspiratoria mía 100% sobre Animal Crossing Y sobre algo que me causa mucha curiosidad y me da que pensar Así que os voy a poner en situación y os lo voy a contar todo El caso es que yo estaba navegando por internet buscando información de Animal Crossing Alguna novedad y tal, y de repente me llega un mensaje privado por Twitter Que si no lo hace, sígueme ya en Twitter porque os suelo contestar a todos y a todas Y en Instagram lo mismo Y el caso es que llega un mensaje y me dice Hola, Kauaias, te pregunto cómo hago esto de tener más hidroaviones Ya que es la segunda vez que me lo menciona Canela Espero que me puedas ayudar Y yo me quedo, ¿cómo? ¿Cómo que varios hidroaviones? Si solamente hay un hidroavión ¿Cómo es posible? ¿Por qué me está contando esta persona esto? Y me manda esta imagen que os la voy a enseñar ahora mismo Y aquí vemos a Canela que le dice Bien, nos encantaría contar con dos hidroaviones algún día Esa cara es la que puse yo Me quedé flipando porque no recordaba tener esta conversación con Canela No la recuerdo en ningún momento de que mencionara lo de los dos hidroaviones Ni nada por el estilo Así que me quedé super flipando diciendo ¿Por qué en el juego me está dando a entender que en algún momento puede haber dos hidroaviones? Como sabéis actualmente solo tenemos un hidroavión Con el cual podemos o visitar algún amigo O visitar Callo Fauno O visitar Islas Misteriosas Entonces, sí que es verdad que ahora mismo el muelle No cabría otro hidroavión A no ser que se ponga detrás o al otro lado de donde está el hidroavión Que podría ser perfectamente Pero volviendo al tema Me pareció muy curioso este diálogo dentro del juego Porque no creo que las cosas O sea, después de este año de actualizaciones Yo me da cuenta de que las cosas no están por casualidad en el juego Es decir, los diálogos que nos marcan los personajes No están por casualidad Siempre tienen algún fin oculto O algún fin que nosotros desconocemos en ese momento Pero que pasa ¿Os acordáis cuando los vecinos hacían ejercicio? Y decíamos ¿Por qué hacen ejercicio? Y al cabo de unos meses Nosotros llegamos La actualización Con nuevas emociones Y nosotros podríamos hacer ejercicio Pues aquí me da que pensar Que puede llegar realmente En algún futuro En Wallet La actualización 2.0 Acordaros que este año O sea, este mes 20 de marzo Hace un año del juego Que ya saqué un vídeo específico de eso Porque tengo muchas teorías Y el caso es que En esa actualización Puede ser que nos estén Eh... Haya dos hidroaviones O sea, no me parecería raro Esto Yo esto me he empezado a pensarlo A raíz de que me escribieran esto Porque además un usuario Me la ha preguntado Super normal Como si él Dara por hecho Que hay dos hidroaviones Y cómo conseguirlos O sea, es que así ha sido la conversación Creo que la tengo No la tengo por aquí a mano Pero es que ha sido tal cual Entonces Vale, cobayas Venga Te compro que pueda haber dos hidroaviones Pero ¿Para qué? ¿Cuál es el fin De que pueda llegar a haber Dos hidroaviones En Animal Crossing New Horizons? ¿Por qué? Entonces yo empezaba a pensar En plan ¿Qué podría ofrecernos Un segundo hidroavión Que no pueda ofrecernos Eh... Rafa y Rodri ¿Vale? Porque Rafa y Rodri Tienen como su hidroavión Su estilo montado De las líneas Todo? Entonces ¿Por qué no hacerlo todo Desde uno? Entonces Aquí yo me apuesto a pensar Y es porque va a ser Número uno Un hidroavión especial Que nos va a llevar A nuevas islas misteriosas A ver Las islas misteriosas Están muy bien Pero Hay las que hay No hay nada nuevo Entonces Es verdad que una vez Que te pones a jugar El juego Sobre todo Los que llevamos jugando Un año A mi las islas misteriosas Ya no tienen nada Que ofrecerme Ya he visto todas He visto la de las tarántulas Los copiones La de la basura Todas Sobre todo Si hacemos búsqueda Vecinos Es que Las acabas viendo todas Entonces Puede ser que ese segundo Hidroavión Sea un hidroavión especial O algo Que te hace llevarte O más lejos O lo que te quieran contar De storytelling Para descubrir Nuevas islas misteriosas En Animal Crossing Vale Esto es teoría O sea Por favor Tomar este vídeo Como pura especulación Y pura teoría mía A partir de una imagen Que me ha dado Por pensar en ello Vale Y luego He seguido pensando Y digo Vale Puede ser eso Pero que más cosas Que falta En Animal Crossing New Horizon Que no tenemos De Animal Crossing New Leaf Y no No es la cafetería Que seguro Que lo estéis pensando No va a haber Un hidroavión exclusivo Para llevarnos A la cafetería De Figaro Y aquí yo he dicho Ya está Va a ser el hidroavión De Tortimer Nos va a llevar A la isla online A la isla De Tortimer Creo O sea A mí es la idea Que más me ha encajado En la cabeza Que es que haya Un segundo hidroavión Para llevarnos A la isla online ¿Por qué luego se paran? En dos hidroaviones Y no en uno Pues igual Por darle A lo mejor Storytelling diferente O porque a lo mejor El segundo No sé Me he puesto a pensar Y creo que podría Tener sentido El que haya Un segundo hidroavión Que solo sea exclusivo Para la isla de Tortimer Incluso para algo más Entonces Para los que seáis nuevos Y no sepáis nada De New Leaf Ni nada Y que es la isla De Tortimer Pues vamos a sacar La wikipedia Y os voy a enseñar Aquí tenemos La wikipedia ¿Vale? De que es la isla De Tortimer Es una localización Introducida En Animal Crossing New Leaf Parcialmente basada En la isla Animal Para acceder a la isla El jugador Debe haber pagado La primera cuota A Tom Nook Y al día siguiente Canela no nos hará Mientras se carga El juego Que el alcalde anterior Ha llegado Es decir Tortimer Después de hablar Con Tortimer En el muelle El capitán Comenzará a aparecer A partir del día siguiente El capitán Puede llevar Hasta cuatro jugadores A la isla En su lancha Motor Por mil valles Ida y vuelta A ver Aquí la diferencia Es que ibas en lancha Pero realmente Tené en cuenta Que el único muelle Que tenemos Aquí es el del hidroavión Entonces No creo que tenga sentido Aquí el tema del barco Porque el barco Que ya tenemos En los juegos Es el del adino Por eso a mi me encaja Que sea este segundo hidroavión ¿Vale? La localización También es accesible Para visitantes Mediante conexión wifi Los jugadores Pueden saltear La escena de canto Presionando los botones Aproximadamente 10 veces No se puede llevar Artículos a la isla Tortimer Y todos los artículos En los bolsillos De cada jugador Se mantendrán almacenados Hasta que se regrese Al pueblo No es posible Guardar el juego Mientras está en la isla Ni es posible Editar los diseños En la isla ¿Vale? Entonces Básicamente En la isla Tortimer Lo que hace es Tener muchas tiendas Muchas cosas Diferentes ¿Vale? Artículos Tienda de la isla Tienes todas estas cosas Criaturas nuevas Que solo se pueden conseguir En la Que solo No se No se si es solo A continuación Se encuentra La lista De las criaturas Corleccionadas Que se pueden encontrar En la isla Tortimer Durante los tours Vale Si Los tiempos Pueden variar De los que se encuentran En el pueblo Del jugador O sea que a lo mejor Son peces Diferentes O peces O que solo salgan ahí O peces Que a lo mejor No saldrían Hasta el hemisferio sur Hasta el verano En el hemisferio norte Y cosas así ¿Sabes? Quizás tenga una flora Y una fauna Diferente Y divertida Pero todos estos peces Son peces Que ya tenemos En el juego Así que aquí Lo único que igual Puede ofrecernos Más facilidad De captura De algunos peces Luego tenemos Las criaturas submarinas Que también Los tenemos ¿Vale? Y la climatología De la isla Tortimer Pues también Tiene diferentes Tipos de clima ¿Vale? Y ya Ya está Entonces Pienso que igual Esto A lo mejor No es Tortimer Si no es capitán O no lo sé Cómo puede ser Porque no sé si Tortimer Ya no tiene un papel Relevante En el juego Sino que lo ha subido Como Top Nook Entonces No sé si a lo mejor Ese segundo hidroavión Puede ser Este Isla Tortimer Así que bueno En fin No quiero enrollarme más Que ya he hablado mucho Quiero que me dejéis Vuestras teorías ¿Qué pensáis de esto? Simplemente Me he montado una película Para nada ¿Qué pensáis de lo De los dos hidroaviones? O ¿Qué creéis vosotros Que puede significar? Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejarme un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí más contenido interesante Nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!